Muy buenos días, mi linda gente, pues acá soy mi amigo, siempre compartiéndole la información respecto al estado de mi hermano. Pues comentarle que en emergencia se ha sometido a una operación, la cual no ha meritado movilizarse ni nada, ni hay que hacerlo lo más pronto posible. En el hospital donde lo tenemos, pues es un hospital privado donde le han puesto toda la atención necesaria, donde lo han estado evaluando en todo, en cada momento, están al pendiente de todo lo que le está sucediendo. Pues acá la verdad, pues lo que hace el procedimiento es costoso, es caro, pero créanme lo que ustedes saben perfectamente, que en los hospitales públicos esto no se hubiera podido realizar. Rápidamente, pues lo tuve en Santana y pues las cosas fueron bien complicadas, como les expliqué en el video anterior. Pues acá en este espacio, pues le puedo mostrar parte de lo que está sucediendo con él. El doctor acá, pues el especialista, nos va a dar una media explicación del caso, cómo se ha conllevado toda esta situación. Para que ustedes todos tengan el conocimiento, ¿verdad?, de lo que está pasando en el retorno de la salud de mi hermano. Yo sé que todos están al pendiente de esta situación de él. Así que le voy a compartir un poco de lo que está sucediendo con mi hermano. Pues acá me encuentro con el doctor Aguilar, quien va a presentarles la información necesaria, de la cual, pues, yo sé que todo el mundo quiere saber respecto al estado de mi hermano, ¿verdad?, en cuanto a lo que se ha realizado, de la operación que él ha tenido y el porqué. Aquí el doctor Aguilar les va a expresar un poco de toda esta situación. Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a informar acerca de la situación de don Mauricio. Don Mauricio, en el momento, se encuentra en un estado bastante delicado, que se conoce como un shock séptico, que esto es secundario a una infección bastante severa que tiene a nivel abdominal, producto de la complicación que tuvo del abdomen obstructivo, del cual se tuvo que operar prácticamente de emergencia, se encontraron los intestinos bastante lastimados, de eso, él va mejorando un poco, pero la parte infecciosa es la que nos está complicando. Además de las múltiples morbilidades y los problemas de salud que él ya tiene, producto de su estado como paciente con enfermedad renal, que nos vuelve todavía más complicado el caso. Al momento, don Mauricio se encuentra en un estado crítico, como les mencioné, por esta infección sumamente grave que los tiene en un estado de shock séptico. El plan ahorita es continuar con los antibióticos endovenosos, esperando que haya una respuesta adecuada de su cuerpo y realizar hemodiálisis. Al momento, la presión arterial sigue bastante baja, sigue utilizando altas dosis de oxígeno. Para el día de ayer, tuvo incluso una nueva complicación, que aparentemente vomitó y presentó una neumonía aspirativa también, la cual ya se está tratando en este momento. El pronóstico en cuanto a la recuperación de don Mauricio, pues es todavía de alto riesgo. Esperamos que todo salga bien con el tratamiento, pero las probabilidades de que don Mauricio se pueda seguir complicando realmente existen todavía. Vamos a tratar de seguir con toda la terapia, haciendo el hemodiálisis, dando los antibióticos y viendo que no se presenta ninguna más complicación quirúrgica y esperar que primero Dios logre responder de forma adecuada y se pueda recuperar don Mauricio. Muchas gracias. Pues aquí el doctor nos ha explicado cómo está la situación en el interno de la salud de mi hermano. Pues la verdad es algo muy duro. La verdad nosotros, pues créanme, que para mí, pues sí, estamos... Incluso Lili, pues estamos bastante mal porque la verdad de las cosas, pues nosotros estamos con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, que todo va a estar bien, que él va a poder salir adelante con la ayuda del Señor y pues la mano de nuestros médicos, que están acá al pendiente, apoyándolo en este momento tan difícil, pues el doctor acá pasa siempre al pendiente. Igual el cirujano que le hizo su operación, pues también a cada rato está bien pendiente de de cómo él está, él pues aún de su operación, él aún no está cerrado debido a que estaba demasiado inflamado. Entonces eso todavía no logra en Brasil. No, no subo las imágenes porque son fuertes, son unas imágenes fuertes realmente de lo que él, el estado en el que él estaba. Pero la verdad que es algo muy duro, la verdad, el dolor que él sentía, es algo, pues era extremo, la verdad, la operación era de emergencia, y pues la verdad, para mí es bien difícil, de verdad, compartir esto, pero yo sé que todos quieren saber de la situación, el estado en el que él se encuentra y pues yo comparto la información, este, quería también para que vieran ahí que por medio del doctor, pues ustedes se dan cuenta de la situación, ¿verdad? Así que, le voy a prestar, solamente le puedo mostrar un momento, nada más a mi hermano, porque la verdad, él está bastante delicado, él está ahorita en un shock de la cuestión de todo lo que es la anestesia, pues afecta mucho, él ahorita está en un estado que, incluso pues, él ha tenido que ser amarrado de sus manos, porque él se arrancaba todas las cosas de sus manos, se quería arrancar las agujas de lo que son las cuestiones de sueros y todo, así es que, le voy a mostrar un poco nada más de cómo está él, este, este procedimiento acá, pues realmente es carísimo, es caro, pues, la verdad, yo sé que no es nada fácil, verdad, pero, yo sé que con la ayuda de Dios todo se puede, y con la ayuda de nuestros hermanos también que están ahí al pendiente, yo quiero agradecerle a cada uno de ellos, los que en este momento nos han estado brindando su apoyo, gracias, muchísimas gracias de todo corazón, yo se los agradezco. También quiero comentarle a los canales vecinos y amigos, a los canales que están por ahí, que si de alguna forma nos pueden echar la mano, se los voy a agradecer mucho de todo el corazón, créanme que en este momento lo necesitamos grandemente, así que, como dicen, pues, hoy por mí, mañana por ti, y espero que, pues, nos puedan echar la mano en algo, a los canales que se estén viendo también en este contenido, si quieren saber, pues, cómo está esta situación, cómo pueden hacer, me pueden contactar, yo les voy a agradecer muchísimo, si de alguna manera me pueden echar la mano en ayudarme, yo créanme lo que se los voy a agradecer toda la vida, pero, quien más los va a recompensar es nuestro Señor, así que, les voy a mostrar un poco, nada más cómo está él, solamente va a ser un momento, y les agradezco de todo corazón, les agradezco muchísimo, nuestra linda gente, gracias, gracias a toda esta gente que está al pendiente y está preguntándome cómo está don Mauricio, pues, acá les paso este contenido, para que ustedes vean, que reglaza no es nada fácil, para mí, para mí es bien duro, en la vida, para mí es bien difícil, como todos saben, pues, no es fácil, pero, le estamos echando ganas, así que, voy a mostrar un poquito nada más, o sea, con, 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 con cómo está él, acá está la operación que él tiene en su parte abdominal, es una operación bastante grande, es una operación bastante complicada, la verdad, no ha sido nada fácil, pero, con la ayuda de Dios, sabemos, verdad, que en todo se puede, y si Dios también decide, pues, a nosotros, bueno, yo y mi parte, pues, yo le he puesto en las manos del Señor, que él decide lo mejor, si él continúa con nosotros, pues, que así sea, y si Dios, pues, él dirá lo mejor, verdad, porque también él está sufriendo muchísimo, él está sufriendo mucho, así que, mi gente, pues, aquí les dejo esto, les compartí este medio contenido, verdad, pues, ahí les comparto el medio contenido respecto a cómo se encuentra él, Dios me lo bendiga a todos, y, gracias por todo ese apoyo, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, gracias.